Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión y te doy la bienvenida a este vídeo de actualización de la cartera de inversión inteligente para el mes de noviembre del 2023. Te adelanto que ha sido un mes donde tenemos la cartera todo en números verdes. El conjunto de la cartera se ha apreciado en 1.074,23 euros y a través de este vídeo te voy a explicar exactamente cómo se desglosa esa cantidad. Además, por petición popular, habéis pedido que enseñe que todo esto es verdad y, bueno, pues lo enseñaré. Me cuesta pensar que una cartera que llevo haciendo más de cinco años con vídeos mensuales donde os explico lo bueno y lo malo, a estas alturas todavía haya personas que duden de la credibilidad de estos datos, pero lo entiendo porque en Internet es muy fácil encontrar estafas, timos y los que a lo mejor no me conozcáis desde hace tanto tiempo, pues es legítimo que os lo planteéis. Así que, bueno, pues voy a intentar aclarar esas dudas que podéis tener para que veáis que esto no es simplemente una presentación PowerPoint adaptada para parecer que las inversiones van bien, sino que es realmente una cartera basada en mis propias inversiones. Te lo explico todo un poco más adelante. Así que, dicho todo esto, vamos allá con este vídeo de actualización. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, simplemente recordarte que este vídeo está destinado a ver la evolución de la cartera inversora inteligente como tal. No tocamos temas de actualidad. ¿Por qué? Porque hace unos días ya salió el vídeo de actualidad de los mercados para el mes de noviembre, donde te cuento las principales novedades, noticias, cómo se han desenvuelto los mercados. Y eso viene acompañado con un informe, pero que es exclusivo para los suscriptores, no del canal de YouTube, sino de la newsletter del Club de Inversión. Así que, si quieres recibir ese informe, donde lo vas a ver todo condensado en un informe visualmente muy agradable y que tiene noticias adicionales, además de ser el primero que se entera de las novedades que se van a venir muy próximamente en el 2024, cuando tenemos cosas muy grandes preparadas, pues no te dejes de apuntar tienes el enlace abajo, en el primer enlace de la descripción del vídeo, lo encuentras. Y con esto, ahora ya sí, podemos pasar a ver la cartera inversora inteligente. Aquí tienes la composición de la cartera a día de hoy. Importante, para las personas que sois más nuevas y sobre todo en relación con lo que comentaba en la introducción, esta no es mi propia cartera de inversión, ¿de acuerdo? Esta es una cartera artificial basada en mis propias inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo invierto en todas y cada una de las inversiones que están en esta cartera. Además, invierto importes más inconsecuentes que los que estás tuviendo aquí. Y además invierto en otras estrategias, otras plataformas, otros activos. ¿Por qué solo incluyo en esta cartera estos que estás viendo en pantalla? Bueno, pues muy simple, porque aquí solo incluyo las estrategias de inversión que son aplicables por cualquier persona, independientemente de sus conocimientos y del capital que tengan para invertir y para dedicarle también tiempo a la inversión. En cambio, hay muchas otras inversiones que son muy interesantes, muy rentables, pero que no incluyo aquí porque no son implementables por cualquier persona que requieren mucho más formación, mucho más tiempo de implementación. Al final, piensa que yo llevo invirtiendo desde hace cerca de 20 años. No podría transmitir los resultados de esas inversiones. Aquí sería enseñarte algo que a lo mejor no es accesible para ti ahora. Ahora, tal vez de aquí a unos años si te formas y aprendes a implementar, sí, pero ahora no. Y por eso esta cartera de inversión es inteligente para que todo el mundo la pueda implementar. Y eso creo que es muy importante que lo entiendas. Aún así, como te digo, yo invierto en todos y cada uno de los activos que la componen. Y al día de hoy, bueno, pues tenemos la cartera invertida en siete estrategias de inversión o activos diferentes. Prácticamente la mitad de la cartera está invertida en bolsa con dos estrategias diferentes. Una que busca la revalorización a largo plazo mediante la inversión en índices y otra mediante la inversión en empresas individuales que esté muy en dividendos. A continuación, tenemos un 17% invertido en crowdlending, préstamos a particulares y a empresas como Pymes. Un 15% en crowdfunding inmobiliario, que es, bueno, inversiones inmobiliarias, pero a través de préstamos participativos para que sean accesibles para cualquier bolsillo. Tenemos un 7% en whisky, un 8% en criptomonedas y a día de hoy tenemos un 4% en una cuenta remunerada. Así que esta es la visión del conjunto y vamos a ver cada una de estas estrategias de inversión, plataformas que componen la cartera, cómo se han desenvuelto individualmente. Aquí tienes el desglose, una a una, como te decía al comienzo, en su conjunto la cartera ha obtenido una revalorización total de 1.074,23 euros en el mes de noviembre, un mes muy bueno en línea con lo que hemos podido apreciar en los mercados y, bueno, pues vemos que en este mes todo, absolutamente todo, son números en verde. Puedes poner el vídeo en pausa a unos instantes si quieres verlo en más detalle y yo ahora voy a pasar a explicarte cada una de las plataformas que componen la cartera. Comenzamos con la estrategia que está basada en la inversión en índices a largo plazo, pues en este mes la cartera se ha apreciado en 818,72 euros, lo cual supone un aumento de un 3,48%. Si nos vamos ahora a la segunda estrategia, todavía dentro de la bolsa, pero que ésta busca generar ingresos pasivos, no tanto revalorizaciones, aunque también en muchos casos obtenemos revalorizaciones, esa guinda sobre el pastel de la que frecuentemente me escuchas hablar, pues en este caso, a través del cruz de dividendos, se han generado 40,23 euros de ingresos totalmente pasivos de la bolsa y en el mes de diciembre, bueno, pues se espera un mes todavía mejor, donde, bueno, pues muchas empresas van a estar repartiendo dividendos, prácticamente el doble de empresas de las que hemos tenido este mes. No te lo he comentado antes, te lo digo ahora, para todas las plataformas y estrategias de inversión para las que he publicado contenido adicional, lo encuentras todo en la descripción del vídeo, bueno, pues información adicional que te va a permitir profundizar más y saber más acerca de estas estrategias de inversión, si te interesa en el caso, por ejemplo, del cruz de vivienda, saber exactamente qué empresas componen la cartera, saber cuáles son mis tesis de inversión acerca de estas empresas, por qué las he seleccionado, a qué precio las hemos incluido en cartera, cómo, bueno, pues estamos componiendo la cartera y todo eso lo tienes en la descripción del vídeo. Con esto pasamos ahora al segundo tipo de activos que tenemos en cartera, en las plataformas de crowdlending, encabezadas por Mintos, que en este mes de noviembre ha generado 35,29 euros. Como te decía, varias personas habéis preguntado, sugerido, que estaría bien que mostrara mis cuentas reales, para que veáis que esto es cierto, y, bueno, pues dicho y hecho. Bueno, pues aquí estamos dentro de mi propia cartera de Mintos. Aquí varias cosas. Yo intento ser lo más transparente posible, y por eso os estoy enseñando mi cuenta, pero no lo puedo enseñar todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque sé que hay muchas personas muy bien intencionadas ahí fuera que les podría ayudar el ver la cantidad que hay invertida, pero, sinceramente, es totalmente irrelevante el poder enseñarlo, porque lo que quiero que entiendas es aprender a invertir. Que haya mil o diez mil euros más o menos en la cuenta es igual. Lo que importa es la estrategia que hay detrás y el rigor que te voy enseñando de cómo se invierte a través de estas distintas estrategias. Entonces, me he permitido ocultar ciertas informaciones que para mí son importantes preservar, como el saldo total de la cuenta. Y, bueno, pues el resto de informaciones te las desvelo para que lo veas que es una cuenta totalmente verdadera. En estos momentos ves tasa de retorno anual desde que yo comienzo a invertir en esta plataforma en torno al 2016, si mal no recuerdo, una tasa de retorno anual de un 10,26%. Lo estás viendo desde que comencé a invertir intereses más de 20.000 euros ganados con esta plataforma. Es dinero real. Esto no es inventado, no. Se puede decir, ah, te lo estás llevando a un PDF para adaptar los datos. No, en absoluto. ¿Qué pasa? Si te pones a comparar esto con la cartera de inversor inteligente, ya te decía que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, yo empecé a invertir en esta plataforma antes de que diera nacimiento a la cartera del inversor inteligente. Entonces, bueno, pues el rendimiento es diferente porque llevo más tiempo invirtiendo a título personal. Ya sabes que nunca hablo de nada que no haya probado antes, yo con mi propio dinero, y muchas veces son años de prueba antes de hablar de algo. Entonces, eso es un motivo. Y el segundo motivo es que, bueno, pues yo tengo más patrimonio invertido del que tú estás viendo en la cartera. En la cartera, creo recordar que arrancamos con 2.500 euros. Yo, el capital que tengo invertido en Mintos es superior. Entonces, de ahí que los números sean otros. Pero la cuenta es real y lo estás viendo. Y es más, para los más escépticos, veis aquí que cuando pincho en perfil, veis que pone mi nombre, Andrea. Así que para que no os quede ninguna duda de que es mi cuenta verdadera. Esto no lo voy a estar haciendo con todas las cuentas porque no tendría sentido, se alargaría innecesariamente el vídeo, pero creo que ya he mostrado que es verdad y que ya es cuestión tuya. Si te lo crees o no te lo crees, no es mi misión, bueno, pues que te lo creas. Mi misión es intentar transmitirte que a través de estos vídeos aprendas que las inversiones a veces se pierde, a veces se gana. Es indudable. Yo jamás he dicho que no se pueda perder dinero invirtiendo, pero lo que tienes que entender es que tienes que, bueno, pues invertir en activos que estén acordes a tu tolerancia al riesgo, a tus objetivos de inversión, a tu perfil y a otros condicionantes que te son propios. Y aquí yo te doy una cartera que se podría considerar modelo para que luego la adaptes a tus propias necesidades siguiendo tu propio criterio y tu propia decisión porque es tu propia responsabilidad el tomar las riendas de tus inversiones. Yo simplemente te lo intento facilitar al máximo con estos ejercicios de transparencia que te estoy mostrando aquí. Así que, bueno, pues esto era Mintos. Ya te he comentado que ha generado este mes para lo que es la cartera del inversor inteligente 35,29. De nuevo, insisto, para mí me ha generado mucho más, pero aquí no estamos hablando de mi cartera real sino de la cartera del inversor inteligente, pues 35,29. Y de nuevo, recuerda que más abajo en la descripción del vídeo encontrarás enlace por si quieres abrir cuenta con Mintos que te regalan, bueno, pues te dan un bonus de bienvenida y lo tienes en la descripción. Y también si quieres ver un tutorial completo al respecto. Es cierto que estaba ligeramente desactualizado. Tengo pendiente de grabar uno, no te preocupes. De hecho, decidme en comentarios si hay interés por que actualice el tutorial de Mintos. Decidme o si hay de alguna otra plataforma de la que os gustaría que hiciera tutoriales. No dudéis en comentarlo porque leemos todos vuestros comentarios y los tenemos en cuenta. De hecho, este ejercicio de transparencia que estás viendo en este vídeo viene a raíz de un comentario que uno de vosotros dejasteis, bueno, pues en los comentarios. Así que, de verdad, gracias de antemano por los comentarios porque creo que nos resultan muy enriquecedores tanto a la comunidad como a mí misma. Seguimos hablando de otras plataformas de crowdlending, en este caso Robocash, que este mes ha generado 35,31 euros. En estos momentos hay algo menos de préstamos de los que había anteriormente, pero en el caso de mi cartera sigue invertido prácticamente la totalidad. A lo mejor hay unos pocos cientos de euros que no están invertidos, pero el resto está todo invertido. Así que, en lo que a mi cartera respecta, todo funciona con normalidad, pero estoy al tanto de que ciertos inversores no están encontrando suficientes préstamos para poder invertir su capital y, por lo tanto, tienen liquidez en la cuenta. Y si nos vamos a ViaInvest, pues este mes ha generado 32,64 euros. En este caso, todo funciona con normalidad, así que no hay noticias que reportar. Pasamos ahora a las plataformas de crowdfunding inmobiliario, en este caso CrowdEster, que este mes ha generado 24,69 euros. Y, de nuevo, para los escépticos, os voy a enseñar de dónde provienen todos estos ingresos para que veáis que aquí no quiero engañar absolutamente a nadie, sino que, de verdad, que casi creo que os estoy haciendo un favor enseñándoos todos esto, porque, a lo mejor no lo entendéis, pero a mí, realizar el seguimiento de mi cartera todos los meses no es algo que estaría haciendo si no fuera para crear esta actualización de cartera. Así que, si lo hago, es por vosotros, porque, si no, me podría ahorrar dos, tres horas, que, de verdad, es lo que me lleva esto, más luego el trabajo de mi equipo, ¿vale?, de editar el vídeo, de subir el vídeo a YouTube para que lo tengas accesible. Así que, de nuevo, ejercicio de transparencia para que entiendas que esto lo hago por ti, no por mí, ¿vale?, y para que lo sepas apreciar. Bueno, pues yo cuando entro a mi plataforma de CrowdState, y ocurre con muchas otras plataformas, yo lo que hago es que pincho en descargar el extracto de cuenta y, entonces, se me descarga un archivo como este. Aquí, lo único que he ocultado es mi número de cuenta, nada más, ¿vale?, y puedes ver aquí que estos datos son reales cuando se han extraído a 1 de diciembre del 2023, porque siempre lo hago a cierre de mes, ¿no?, entonces espero al día 1 de mes para tener datos hasta el, pues en este caso, el 30 de noviembre, y ves a la hora a la que he descargado esto, a las 6.28.29 de la mañana. Por lo tanto, ¿cómo ves?, utilizo, bueno, pues horarios en los que muchas otras personas están durmiendo todavía para crear estos contenidos para ti, lo cual creo que tiene todavía más mérito, que te digo, es algo que no haría si no sintiera la necesidad de poder compartirlo y ayudarte, y además lo hago, como te digo, buscando horas en el día para poder encajarlo y traerte estos vídeos, bueno, pues, lo antes posible desde que se tiene la información. Así que, de nuevo, espero que lo sepas apreciar. Y, bueno, pues ves aquí todos los pagos cuando se han realizado, ves, 30 de noviembre, 30 de noviembre, 30 de noviembre, y con las horas exactas, 29, 28, 27, 26, 25, como ves, hay prácticamente ingresos pasivos de esta plataforma todos los días. Puedes ver el tipo de operación, cómo está invertido ahora, en una opción que enseñan, que es Flex Profit, el proyecto en el que está invertido, si quieres ir a verlo dentro de la plataforma, aquí tienes la referencia, y aquí la cantidad, ¿vale? Aquí lo tienes para todos los proyectos. Son cantidades pequeñas, pero ya sabéis el dicho, gota a gota se llena la bota, ¿no? Entonces, aquí tienes todo esto, ¿vale? Ves cuando yo he hecho alguna inversión también, no te lo estoy ocultando, ¿vale? Y con todo esto, yo lo que hago es luego hago la suma, lo meto en una hoja de cálculo, me sale una regla de tres, teniendo en cuenta el capital que yo tengo invertido en mi cuenta real, el capital que está invertido en la cartera del inversor inteligente, y con eso me sale la cifra que te comunicaba. Que es esta cifra que tú estás viendo aquí de 24,69. De nuevo, es un prorrata, ¿vale? No te compliques en hacer reglas de tres para intentar saber cuánto dinero tengo invertido en la plataforma, porque, bueno, pues no te va a llevar muy lejos. Es más interesante que veas si este tipo de plataformas podrían ser para ti. En lo que respecta al CrowdStore, ya te lo he comentado en meses anteriores, que ha habido bastantes impagos, ahora paulatinamente se va recuperando poco a poco, pero todavía hay el capital de ciertos préstamos que tenemos que recuperar y entonces en estos momentos yo si comenzara a invertir, pues probablemente no incluiría esta plataforma en cartera, aunque siga ofreciendo nuevas opciones de inversión. De hecho, has visto, ¿no?, que había un proyecto en lo que te acabo de enseñar donde yo he vuelto a invertir. ¿Por qué? Porque ahora están funcionando mejor, pero todavía tengo los cobros pendientes de préstamos anteriores, lo cual, bueno, pues no es algo particularmente bueno, pero algo que tampoco me inquieta, sinceramente. ¿Por qué? Porque tengo una cartera muy bien diversificada y si alguno o varios de esos préstamos no los recupero, no pasa nada porque tengo ingresos pasivos de sobra que fluyen por otras vías como te estoy enseñando aquí. La siguiente plataforma de Crowdfunding Inmobiliad o de la que te quiero hablar es de CrowdState, que esta plataforma está en la cuerda floja, ya te lo he comentado en vídeos anteriores. El motivo es, bueno, por los ingresos pasivos tan bajitos que está ofreciendo, en este mes 3,17 euros. Ha habido meses en el pasado donde no ha ofrecido nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos impagos que están, bueno, pues todavía tramitándose y me parece que esta plataforma pues no está haciendo una buena gestión de la situación. Han invertido en marketing, han invertido en hacer un rebranding, en cosas que desde mi punto de vista pues no eran prioritarias. Era mejor, bueno, pues intentar recobrar esos préstamos. Entonces, bueno, pues sí están intentando llegar a acuerdos con los deudores, algunos con más éxito que otros, de todos modos, bueno, pues yo en este caso tengo paralizada la herramienta de autoinversión que en casi todas las demás plataformas las tengo activada. En CrowdState la tengo paralizada y voy haciendo retiradas de fondos cuando se van acumulando fondos en mi cuenta y los estoy destinando a otra o otras, o otras, mejor dicho, plataformas de crowdfunding inmobiliario de las que tal vez te hable en el futuro, tal vez le decimos bienvenida a la cartera. Ya lo veremos cuando llegue el momento de sacar CrowdState si incluimos otras, pero como te digo, yo en mi propia cartera sí que tengo muchas más de las que te comento aquí, ¿vale? Así que, por favor, tenlo en cuenta. La última plataforma de crowdfunding inmobiliario de la que te voy a hablar es State Guru, que este mes ha generado 11,75 euros. En lo que respecta a State Guru todo funciona con bastante normalidad, es cierto que hay algún impago puntual, pero nada que me parezca ni preocupante ni digno de ser mencionado, por lo tanto, pues podemos dar con esto por terminada la parte de crowdfunding inmobiliario. Vamos ahora a hablar del whisky que este mes ha generado una plusvalía latente de 44,87 euros y siguiendo con esa voluntad de transferencia, pues te voy a enseñar mi propia cuenta de whisky. Bueno, pues aquí tenemos mi propia cuenta con la plataforma Whisky Invest Direct que es a través de la cual está realizada la inversión. Una vez más he ocultado los datos que son más sensibles como el valor total de la cartera y todo lo demás te lo estoy dejando visible para que lo puedas apreciar. Puedes ver cuánto dinero he ganado con esta plataforma 23,854,15 libras desde el comienzo de la inversión por ahí por el 2016 también y bueno pues vemos también lo que te he comentado en otras ocasiones el casito que vemos arriba siempre te digo que tengo la cartera invertida en una mezcla de grano y malta tanto de whisky jóvenes como más maduros y también te he comentado en vídeos anteriores que cada vez se estaba acumulando más liquidez en la cartera ¿por qué? porque hay tanta demanda de inversores que quieren invertir en el whisky que no hay tanta oferta y eso hace que a medida que va habiendo compras al por mayor con un premium que yo suelo aceptar porque es una buena salida de exit strategy que me está dando muy buenos retornos pues en contrapartida no puedo invertir tanto capital como me gustaría y tengo una cantidad importante de dinero sin invertir en estos momentos pero no me preocupa la dejo ahí por si el día de mañana añade nuevas líneas de whisky poder invertir en ellas así que como lo ves totalmente transparente ya te lo he dicho en vídeos anteriores que algo más de la mitad de la cartera estaba en liquidez y lo estás viendo ahí la franja que es en verde es la liquidez la que es amarillenta es el whisky en grano y lo que es naranjita es el whisky en malta y lo que vemos aquí abajo son pues distintas posiciones de whisky que yo tengo puedes ver el whisky el nombre del whisky el año y el trimestre la cosecha vemos el total de litros que tengo la valoración que tienen tengo muchos no te los voy a enseñar todos pero como ves tengo bastantes y la lista sigue bajando así que bueno pues así lo ves y normalmente te enseño un gráfico este normalmente el gráfico que te muestro donde te suelo enseñar la evolución del whisky pues aquí lo tienes en tiempo real que normalmente yo lo que hago es que saco una captura pues aquí te lo estoy enseñando en tiempo real y yo siempre lo que hago es me pongo en la última fecha disponible en este caso el 1 de diciembre y es como saco la captura para que veas esa evolución y es cierto que por ejemplo aquí ha bajado en este whisky respecto a datos que se podían ver pues a lo mejor hace un mes pero es normal porque toda esta parte va como en altibajos no crece en línea recta sube y baja aquí también lo hacía solo que con menor volatilidad de lo que vemos aquí pero no me preocupa en absoluto porque esto volverá a subir así que no me resulta preocupante al final lo que importa de todos modos es que la cartera en su conjunto esté en positivo este mes lo ha estado las plusvalías latentes otras veces no lo está el mes pasado por ejemplo había minusvalías latentes pero ya has visto que en su conjunto es una inversión muy muy rentable no solo para mi propia cartera personal sino también para lo que es la cartera de inversor inteligente como te he enseñado en esa tabla que veíamos al comienzo donde veías esa visión de conjunto de los ingresos o plusvalías obtenidas no solo en el mes de noviembre del 2023 sino desde el comienzo de la creación de la cartera inversor inteligente así que una vez más espero que hayáis disfrutado de este ejercicio de transparencia que he hecho enseñándoos mi cuenta real y vamos ahora y vamos a hablar de la última inversión que tenemos en esta cartera de inversor inteligente ya de nuevo te digo yo tengo muchos otros activos en cartera pero para esta cartera terminemos con criptogonedas las criptogonedas normalmente es un activo en el que yo invierto para obtener revalorizaciones pero también tengo una parte de mi cartera que está destinada a la generación de ingresos pasivos y eso lo realizo a través de una plataforma que se llama Nexo y bueno pues esta parte de la cartera aquí solo te hablo de lo que son los ingresos pasivos no las revalorizaciones como tal pues en el mes de noviembre esta inversión ha generado 18,87 euros de ingresos pasivos si te hablara de plusvalías serían muy superiores ¿por qué? porque bueno pues noviembre ha sido un mes bastante bueno para las criptogonedas y bueno pues no hubiera podido añadir pero como te digo aquí solo reflejo los ingresos pasivos y por eso no te hablo de las revalorizaciones ¿y en qué está invertida esta cartera? bueno pues os lo suelo decir ¿no? que está invertida en Bitcoin en Ethereum en algunas stablecoins algunas altcoins y como me habéis pedido transparencia pues aquí os lo traigo bueno pues de nuevo igual que te he enseñado para CrowdStore para Nexo funciona bastante parecido yo me conecto a mi plataforma y ahí me descargo el extracto para ver bueno pues los ingresos pasivos que he obtenido y las operaciones que he realizado a lo largo del mes y aquí lo vemos una vez más para que veas que es totalmente cierto tenemos el tipo de operación que se ha hecho Locking Term Deposit esto es cuando yo bloqueo criptomonedas para que me generen porque tienes que saber que las tienes que tener bloqueados durante un cierto tiempo aquí ves el tipo de activo del que se trata ya te he dicho Bitcoin lo tenemos aquí también tengo Ethereum que aquí no aparece pero está más abajo tenemos ADA que es cardano Polkadot tenemos también bueno pues euros incluso alguna que otra stablecoin lo puedes ver aquí si abajo más estaría la cantidad invertida en cada operación la criptonedas o el activo en el que recibo los beneficios ya te he dicho que en el pasado yo he optado por recibir los beneficios en el token de Nexo pero a día de hoy he pivotado la estrategia y ahora prefiero recibirlos en la misma moneda o criptomoneda que está invertida y por eso ves que Input Currency y Output Currency es exactamente la misma Output Amount la cartera que resulta el equivalente en dólares y luego bueno pues lo que han hecho operación aprobada y se transfiere entonces desde digamos la cartera de ahorros dentro de la plataforma a el Wallet Term Wallet que es como digamos el depósito a plazo fijo y aquí ves la fecha en la que se ha hecho la operación y de nuevo aquí ves bueno pues algunas estas son inversiones estos son los intereses que he recibido aquí cuando se desbloquean yo tengo la herramienta de autoinversión entonces en cuanto se desbloquean se vuelven a bloquear de ahí que veas que es prácticamente inmediato el desbloqueo y el bloqueo y ves que hay paralelismo entre los dos y luego bueno pues hay intereses y lo ves aquí intereses 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 y así bueno pues sigue bajando la lista es bastante bastante extensa no te la voy a enseñar toda pero al menos sí que te das una idea de que esto es real es tangible y déjame decirte que por ejemplo lo que respecta a Nexo me lleva bastante tiempo el traducir todo esto en lo que es la cartera del inversor inteligente ¿por qué? porque por ejemplo todo esto está en dólares y yo lo tengo que trasladar a euros además de que lo tengo que sumar todo lo tengo que hacer bueno pues esa prorata que te decía y todas estas cosas así que bueno pues una vez más totalmente transparente y aprovecho para comentar que también me preguntáis desde el mes pasado en comentarios ¿cómo hago el cambio de divisas? o sea no como hago el cambio de divisas que para esto utilizo el cambio oficial normalmente el cambio oficial de por ejemplo de dólares a euros del Banco Central Europeo tú puedes encontrar el tipo de cambio oficial y es lo que yo utilizo pero no me refiero a eso a cómo cambiar divisas hay varias opciones si es simplemente para cambiar divisa y hacer transacciones o transferencias por ejemplo Currency Fair está muy bien tengo un tutorial al respecto te lo dejo de nuevo en la descripción del vídeo con un enlace también donde si lo utilizas puedes obtener un regalo de bienvenida y la otra es otra herramienta de la que te voy a hablar justo ahora antes de ello simplemente decirte lo que te explicaba antes que estos son sólo los ingresos pasivos como te he estado enseñando pero en paralelo están las revalorizaciones y ya me has oído comentarlo en alguna ocasión que creo que se está preparando bueno pues un tal de cultivo perfecto para el siguiente mercado alcista en criptomonedas entonces bueno pues yo me estoy posicionando estoy comprando más posiciones ahora que todavía se está pudiendo invertir a precios interesantes lo podrán seguir estando en los próximos meses no te preocupes por eso pero es interesante que te vayas preparando para ello y en ese sentido me estáis preguntando cada vez más acerca de de criptomonedas soy consciente de ello y os adelanto que estoy preparando contenidos al respecto porque noto que hay demanda y al final pues siempre busco ofreceros los contenidos más interesantes así que stay tuned como se dice en inglés y de hecho si no queréis perderos nada apuntaros a la newsletter privada del Club de Inversión donde no sólo vais a recibir el informe de actualidad que os comentaba al comienzo del vídeo sino todas las novedades que no te quieres perder realmente si quieres ser un inversor puntero lo tienes todo en el primer enlace de la descripción del vídeo y de verdad la newsletter es donde primero te vas a enterar de todo a las personas que están suscritas al canal de YouTube les llegan en cuanto publico los vídeos pero muchas veces la información más valiosa ni siquiera la publico en YouTube la reservo para mi comunidad privada así que si no te la quieres perder lo dicho lo tienes en el primer enlace y ahora te voy a hablar de la última plataforma que tenemos que no es una inversión como tal es más bien bueno pues una cuenta donde tengo aparcado un capital recordaros que hace unos meses le dimos salida a una plataforma de crowdfunding inmobiliario de la cartera y te dije bueno pues vamos a mantener ese dinero a la espera de que nueva plataforma incluyo en la cartera y bueno pues esa plataforma donde la he dejado por el momento es Wise que es es un un neobanco que yo utilizo mucho para operaciones de bueno pues intercambio de divisas transferencias al extranjero y muchas cosas similares en muchas divisas diferentes porque al final es una cuenta multidivisas y Wise ofrece la posibilidad de tener una cuenta remunerada a un tipo de interés interesante y bueno pues ves que por tener el dinero paralizado sin hacer nada que puedes retirar en cualquier momento no hay un plazo en el que tengas que bloquear los fondos pues 8,66 euros que no es una fortuna pero oye mejor que tener el dinero en una cuenta corriente habitual que te renta mucho menos pues porque no así que yo utilizo Wise de nuevo si te interesa bueno pues tienes la información en la descripción y debes saber que no es la única cuenta ni mucho menos me habéis preguntado por la cuenta de El Sabadell pues esto ya lo podéis valorar vosotros cuál está bien cuál no no procede yo el mes pasado os decía que Wise es la que yo estoy utilizando para esto pero hay otras que también están bien por ejemplo Invesmi tiene una que está bien y hay otros bancos que también lo ofrecen así que os invito a que hagáis vuestras propias averiguaciones y yo aquí os digo las que yo estoy utilizando más allá de eso me preguntabais también el mes pasado en comentarios que qué me parecía la posibilidad de tener el colchón de emergencia o el colchón de seguridad en una cuenta remunerada como podría ser Wise y en sí no me parece mala idea porque es interesante el poder estar generando una rentabilidad de un dinero que de otra manera simplemente estaría perdiendo poder ver adquisitivo por el paso del tiempo por la inflación pues en sí la idea no me parece mal pero y hay un pero tienes que saber que no es lo mismo que un banco tradicional donde tú tienes bueno pues el fondo de garantía de depósitos que te cubre hasta 100.000 euros en caso de que el banco le pase cualquier cosa pues tú tienes esa garantía al menos en España con estos bancos funciona de una manera un poquito diferente hay una garantía pero no es exactamente la misma entonces claro si tu fondo de emergencia es una cantidad muy importante de dinero puedes destinar una parte a este tipo de cuentas pero el resto lo tendría en un banco tradicional pero si son cantidades inferiores que sí que quedarían cubiertas por bueno pues las garantías y los fondos que aplican en estos casos pues sí como digo siempre importante leer la letra pequeña y ver que está adaptado a tu propia situación así que bueno pues hasta aquí este vídeo ya has visto en detalle como la cartera del inversor inteligente se ha revalorizado en más de mil euros concretamente mil setenta y cuatro con veintitrés euros en el mes de noviembre del dos mil veintitrés espero sinceramente que hayas apreciado este esfuerzo adicional que he hecho de mostrarte las cuentas para que veas que todo esto es real bajo ningún concepto mi propósito es engañarte inflar las cifras ni nada por el estilo al revés esto no lo hago para mí para aparentar porque no tengo ninguna necesidad recuerda que yo alcancé la libertad financiera muchísimo antes de crear el club de inversión antes de cumplir los treinta y si hago esto es porque verdaderamente me mueve el poder ayudar a otras personas a diferencia de lo que hacen otros competidores yo mi fuente de riqueza no las traigo del club de inversión sino de mis inversiones otras personas no lo hacen así han ganado su riqueza con sus proyectos didácticos y luego pues te enseñan a implementar lo que ellos han aprendido por el camino vendiendo que sabían de lo que estaban hablando yo en mi caso en absoluto yo si el día de mañana cerrar el club de inversión estaría tan tranquila tendría de hecho mucho más tiempo libre para dedicarme a otras cosas pero lo hago porque de verdad me mueve el estar ayudando a decenas de miles de personas todos los meses gracias a los contenidos me hace muy feliz el ver vuestros comentarios ver cómo estáis pasando la acción implementando avanzando en vuestro camino hacia vuestros objetivos y eso me llena me hace muy feliz y bueno pues veo que entre todos estamos consiguiendo cambiar esa incultura financiera que hay en el mundo de habla hispana pues entre todos estamos consiguiendo avanzar y sé que no eres un número más en el número de suscriptores de youtube la gente se fija mucho en eso yo no me fijo en números me fijo en personas que hay detrás y sé que tú eres una de ellas así que si te ha gustado el vídeo este ejercicio adicional de transparencia si lo has apreciado por favor pulgar arriba para saber que te ha gustado esto dime también en comentarios cómo lo ves de qué te gustaría que hablara cómo te puedo ayudar más porque quiero servirte quiero poder ayudarte así que no dudes en comentármelo y también en compartir el vídeo con otras personas a las que creas que también le pueden ayudar vídeos como este donde te enseño la realidad las cosas buenas las cosas malas de las inversiones para que puedas tomar tu propia decisión de forma totalmente informada por último recuerda que si no quieres perderte absolutamente nada en el primer enlace de la descripción del vídeo tienes el link para apuntarte a la newsletter donde encontrarás los mejores contenidos aquellos que no publico en otros sitios y apúntate ya porque el 2024 se viene muy muy cargadito así que bueno pues este es el último vídeo de actualidad o actualización de la cartera mejor dicho nos queda el vídeo de diciembre del 2023 pero ese ya lo grabaré en el 2024 y se publicará en el 2024 así que aprovecho que todavía estás aquí conmigo para desearte de corazón en nombre de todo el equipo del Club de Inversión y mío unas muy felices fiestas en compañía de tus seres queridos mis mejores deseos para el 2024 y como no todo ello acompañado de unas muy felices inversiones lesiones que se pueden ver en el 2024